Guataquea Guataquea como yo Guataquea como yo En la fiesta del domingo Con mi sombrero ya rey Con mi compa y Pedro Juan Que le da el son como él Guataquea como yo Guataquea como yo Sabroso baila ya mi som Guataquea como yo Oye como toca sensación Guataquea como yo Guataqueando aquí mi som Guataquea como yo Oye yo quiero un vacilo Guataquea como yo 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 A ver María mi socio, pero déjame un guata que a tu señal, es un añárdalo Oye mi sangre, pero que tremendo ya me ha sacado este muchacho Ay que maravilla muchacho mi socio, ajá Guataquea como yo Guataquea como yo Guataquea como yo Guataquea como yo Que ese bracito baila en mis ojos Guataquea como yo Oye como guateca la guataca Guataquea como yo Ven y baila, ven y baila aquí mis ojos Guataquea como yo Que ese bracito es rico eso Guataquea como yo Guataquea